Con una hora y media de retraso inició la sesión ordinaria en la que los diputados repitieron la elección de la junta directiva. Algunos llevaron corbatas azules tal como lo habían acordado. Otros colocaron banderas en el hemiciclo. Dos planillas compitieron, pero la encabezada por Álvaro, su hijo, ganó al obtener la mayoría de votos. La directiva quedó integrada por casi los mismos diputados que en la elección del 13 de enero, a excepción de Alejandra Carrillo, que la sustituye de Dolores Beltrán, y de él, que la sustituye de Jorge Arevalo. Los diputados de FCN, Nación, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Todos, UCN y algunos independientes celebraron al ganar la elección. Álvaro Arzú, hijo, agradeció en el pleno por los votos y dijo sentirse honrado. Es el máximo honor que un diputado puede recibir, pero ser electo dos veces en dos semanas es el máximo honor que he recibido en mi vida. Muchas gracias. Desde el palco público, integrantes de Guatemala Inmortal y Fundación Contra el Terrorismo observaron la sesión, entonaron el himno de Guatemala, pero también abucharon a los diputados que se opusieron a la planilla de Arzú, hijo. Esta planilla es el esfuerzo de diferentes bloques para contribuir. Presidente, hoy estamos tratando un tema de Estado que es fundamental para un órgano, un organismo de nuestro país y creo que se merece el respeto, la educación de cada uno de los presentes. La segunda planilla solo obtuvo 55 votos a favor. Luego de la elección, los diputados aprobaron el acuerdo legislativo de nombramiento y fue Álvaro Arzú, hijo, quien se autojuramentó y juramentó al resto de la directiva. Muy buenas noches. Hoy entramos a la discusión acerca de la reelección. Le hemos llamado reelección con el hashtag S.F.Reelección, numeral S.F.Reelección. Queremos primero darle la bienvenida a nuestros analistas esta noche, Raúl Bolaños. Raúl, como siempre un gusto tener de aquí, Daniel, Daniel, Daniel Herring. Mucho gusto. Y ven que anda haciendo otros trabajos también de la profesión, la profesión periodística. Así es que esta noche vamos a discutir primero reelección y un poquito vamos a también tratar el tema del magisterio, llegando a un acuerdo de ya de última hora, pero vamos a ver cuáles son las repercusiones. Principiemos por la reelección de esta junta directiva que cambió a quienes la, pues, la Corte de Constitucionalidad había dicho que había que cambiar, hacer otra vez la votación y ganó la planilla número uno, encabezada por Álvaro Arzu, hijo, con noventa votos. Noventa contra cincuenta y siete, la planilla dos obtuvo cincuenta votos, un poquito más de cincuenta votos en la elección esta tarde. Hubo reconocimiento, hubo concesión de la planilla dos a la planilla uno, lo cual me pareció a mí, y lo sigo diciendo, me pareció un acto correcto, un acto en el cual, pues, se comprometen todos a seguir la línea de una junta directiva. Pero antes de esto hubo mucha discusión, hubo mucha también negociación, hubo mucha también argumentación a favor de una planilla o a favor de la planilla dos de oposición. Principiamos aquí con las primeras reacciones, hace ya unas horas, la planilla uno, en la que le hemos llamado de reelección. Vuelve a tomar el poder otra vez en el Congreso. Daniel, tus primeras reacciones. Bueno, pues, yo creo que está muy claro que repitieron el bloc, el pacto se sostuvo, no significa que no costasen, hubo toda una serie de negociaciones entre... Solo bajaron dos votos. Solo bajaron dos votos, teniendo en cuenta que uno es el de Aristides Crespo, que está en prisión. En la casa, sí. Y de haber, es cuestión de comprobarlo, porque también ganaron el voto de Luis Pedro Álvarez, que, digamos, dio un argumento de que, como no le había gustado la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, iba a votar en favor de la planilla que había quedado la vez pasada. Y entonces ahí iba a haber, nada, una pequeñísima variación de dos votos, pero eso no significa que no tuvieron que hacer el trabajo, tanto el lunes, el martes como el miércoles, incluso hoy mismo, para ir ganando todos esos votos que requirieron de una nueva negociación. Y eso, obviamente, implica un desgaste y implica una tensión que se ha visto reflejado, yo creo que, muy interesantemente, en la actitud de muchos de estos diputados, que estaban, como el audio de ayer de Filipao, ¿verdad? Que Filipao estaba así como arengando a su gente y vamos, si nos quieren tal, pero nosotros vamos adelante y ese tipo de cosas. Cuando, solo, echar un poquito la vista atrás, están hablando de una junta directiva. Tampoco están haciendo nada, o sea, no están pasando una ley que les va a salvar como la que intentaron pasar el 13 de septiembre, ni nada parecido. Junta directiva, bueno, Óscar Chinchilla fue presidente de la junta directiva y aún así pasaron lo del 13 de septiembre y Taracena intentó con la junta directiva pasar a reformas constitucionales y no lo consiguió. O sea, mi punto es que el Congreso, lo importante es tener los votos del Pleno. Y es interesante ver que no hay una gran coalición, en realidad. O sea, 90 votos para una junta directiva no es gran cosa, sobre todo cuando ha costado tantísimo negociarla y cuando la contraparte tenía muy poquito que ofrecer. En términos de dinero, electorales y demás, pues no había demasiado allí. Y aún así, no veo un escenario donde vayan a tener grandes mayorías de aquí a lo que va de año. ¿Se va a dividir más el Congreso después de esta elección, Raúl? Bueno, yo creo que hay un punto fundamental y me parece que el resultado era previsible, ¿no? O sea, era difícil que realmente les quitaran la reelección. Yo creo que algo importante se puede rescatar de esto. Es decir, veamos el vaso medio lleno y es que nunca antes se había discutido la elección de una junta directiva, digamos, más allá de las puertas del Congreso. Creo que esa parte, digamos, del involucramiento de la ciudadanía en torno a marcar y desmarcar cuáles son las preferencias en torno a ese proceso. Y la importancia de una junta directiva en el Congreso. Así es. Yo creo que esa parte es fundamental. Sí me parece que, como bien se señala, cada reacción tiene un efecto y es decir, cada acción tiene una reacción. Y entonces, yo sí veo fundamental y algo que no necesariamente comparto con Daniel es que sí me parece que conseguir 90 votos es importante, sobre todo por lo que puede venir. Me parece que la reacción del Congreso, es decir, de un Congreso que puede estar herido por el tema de la sentencia de la Corte, puede ser, uno, la aprobación de ley de ONGs, que eso puede conllevar, digamos, algunas acciones en torno a las ONGs que se han movido alrededor del proceso. Y la otra, pues, la conocida de ley contra el terrorismo. Me parece que esas son dos cosas, con lo cual me señala que la cancha se ha trasladado del lado de la Corte de Constitucionalidad. No olvidemos que esa va a ser el escenario, quizás, donde se van a jugar ahora la mayoría de las cartas en torno a ciertos procesos de televisión. Mencionaste la ley de ONGs y hoy por la tarde, ya después de toda esta discusión, muchos grupos, ONGs principalmente de sociedad civil, por eso son ONGs porque son parte de la sociedad civil, están llamando a un levantamiento, están llamando a una, digamos, a un movimiento como el que tuvimos en el 2015. ¿Crees que este movimiento tendría alguna repercusión o están llamando a este movimiento porque ya empezaron a olfatear que podría venir una ley precisamente más restrictiva con relación a ONGs? Yo creo que la parte más importante definitivamente es la elección de fiscal. Yo creo que esa es la madre de todas las batallas y entonces, por lo tanto, creo que es el escenario más importante. Pero sí hay que empezar a ver qué realmente se ganaba teniendo o no la junta directiva. Yo creo que se ganaba muy poco. Si uno empieza a revisar cuáles son las principales comisiones que tienen los representantes de la junta directiva, uno empieza a ver, por ejemplo, el tema de agricultura, el tema de comunicaciones e infraestructura, también empieza a ver el tema de la Comisión de Derechos Humanos, no hay que olvidar también la comisión electoral. Entonces, uno empieza a ver que muchas de una coyuntura viable en torno, por ejemplo, a la aprobación de la ley electoral, en torno al tema fiscal con el tema de los ganaderos, que fue algo que sucedió, digamos, el año pasado. Creo que puede viabilizarse a través de todas estas instancias y entonces me parece que ahí creo que se ha perdido músculo político. Daniel, el secretario de Estado de Estados Unidos decía en la Universidad de Texas que para Latinoamérica y principalmente para Guatemala, específicamente se refería a Guatemala. Menciona específicamente. La lucha contra la corrupción es lo que van a seguir apoyando. Menciona específicamente la CICIG. Sí, la CICIG. El apoyo de la CICIG y luego la lucha contra la corrupción. Claro, porque en todo este debate de si está o no está subido Estados Unidos a la lucha contra la corrupción después de Trump, el secretario de Estado menciona específicamente el apoyo a la CICIG y no creo tampoco que tenga muchos vuelos estas quejas en Naciones Unidas. Entonces, esa parte, esa variable, digamos, va a mantenerse como una constante. Lo que sí parece claro es que hoy por hoy este embajador no está siendo capaz de presionar a los diputados en una oportunidad como esta. Yo no las tenía todas con... o sea, yo no estaría tan seguro como ha estado Raúl de que iba a reeditarse el pacto. El pacto ha costado reeditarlo. No ha sido de la noche a la mañana, se levantaron y dijeron, bueno, tenemos los votos, ahí el jueves nos vemos y lo votamos. Han tenido un colchón, vamos a decirlo así, un intervalo de diputados que se iban a un sitio, se iban a otro y que por supuesto se acercaron al otro bando a ver qué podían ofrecerles. Entonces, en ese proceso, el proceso de renegociación es un proceso desgastante siempre. Ahí uno hubiese esperado que sobre todo a esos que estaban en medio hubiese habido presión de algún tipo y estas cosas se dan siempre en política de parte de la embajada. Una presión clara de decir, miren ustedes, ¿por qué no eligen otra junta directiva? ¿Por qué no hacen...? Y lo que sí parece claro es que, por lo menos en esta coyuntura, para esta elección, y yo vuelvo a insistir que las leyes se sacan ley a ley y se negocian ley a ley, con junta directiva o sin ella, se negocian ley a ley. Entonces, los votos que son 90, que parece ya claro que es un bloque consistente, no significa que vaya a ser cada votación esos 90 votos. Cada votación va a tener que entrar y de hecho, una ley como la de ONGs, parte de los 56 que votaron en contra o de los creo que son 11 que no votaron, pueden perfectamente subirse a eso o no. O sea, digamos, cada una de esas acciones va a tener que ser negociada individualmente. ¿Se complicó más el Congreso a partir de hoy? Me refiero a que el costo de la negociación individual... El Congreso está completamente atomizado. Lejos atrás quedan. Esa época donde en 2014 pudieron juntarse un grupo de personas en una casa y negociar los magistrados entre PP y líder. Y los diputados se disciplinaron ante gente que estaba fuera, además, del Congreso de los Diputados, que fueron los que hizo esa negociación. Eso ya se acabó. Aquí hay un montón de distintos grupos. Claramente, hay un incentivo común en una buena parte de esos diputados en frenar o intentar frenar lo que está haciendo CICIC, pero en el esquema general de las cosas, en esa estrategia, tener junta directiva es bastante más simbólico que un poder real. Raúl, ¿qué significa esto demasiado atomizado? Realmente las bancadas no son disciplinadas, ya no podemos ver aquellos colores rojos y naranjas y azules o amarillos en cierto momento, aplanadoras. ¿Qué significa eso este año y el próximo año? Sí, a mí me llama poderosamente la atención que la agenda te la domina en partidos pequeños. Es bastante inusual, digámoslo así. Yo sí creo que, digamos, la segunda planilla adoleció de músculo político. Es decir, me parece que salió a jugar con el equipo B. Es decir, como cuando uno ve al Real Madrid jugar la Copa del Rey, y dice, bueno, salió con el equipo B. Me parece que pudo haber formado un mucho mejor abanderado, digamos, en términos de la UNE, por ejemplo. Creo que eché en falta un Jairo, eché en falta un Carlos Barreda, que me parece que la UNE no entró con todo el colmío que pudo haber entrado para empujar verdaderamente. Pero es que también en este contexto hubiese desgastado mucho, yo no sé si hubiese sido muy positivo. Ya se desgastó bastante esta alternativa de junta directiva, porque claramente nos acordamos del pacto de corruptos, y el pacto de corruptos incluía a la UNE en bloque, hay que decirlo. O sea, eso es un cambio que se ha dado circunstancial y que tiene claramente intensidad. Pero no era una buena oportunidad de desmarcarse, por ejemplo. No era un buen momento para decirlo. Pero ¿cómo te vas a desmarcar si tienes a Orlando Blanco peleando su antejuicio? Es que es imposible. O sea, discursivamente hablando, no puedes. A no ser que salga el mismo Orlando Blanco y diga, no, yo me voy a someter a la justicia, ojalá se lleve a cabo, digamos, me levante el antejuicio, yo tengo aquí todas estas pruebas que encima voy a enseñar a la prensa. O sea, si tú tienes esa clase de actitud y corres esos riesgos, todavía sacas adelante esa tarea. Pero cuando estás por un lado alargando el proceso, haciendo negociaciones por aquí, es muy difícil que salgas con credibilidad como UNE. Pero la otra planilla, digamos, tenía un Felipe Alejos, que después de la elección ha venido, que fue una carga bastante fuerte. Que, por cierto, en esta nueva negociación, eso era un punto que estaba involucrado. Y él sigue, él sigue. Él sigue, pero mucha gente le decía, bájate, hombre, es que tú generas problemas, porque de aquí a unos meses, pueden ser, póngale seis meses, ¿qué pasa si levantan el antejuicio y le pasa lo mismo que a Aristides Crespo? Que alguien que genera problemas es capaz de hacer que todos los diputados vayan con una corbata celeste. O sea, me parece que el rol de articulador es el que tiene, ¿no? Está claro, y por eso al final ganó la postura de yo me voy a quedar y además ganó la postura, y eso claramente se escucha en el audio de ayer, de vamos a mostrar fuerza, vamos a mostrar este es el momento, porque es que de esto ha ido este show mediático. En realidad no es una demostración de poder real, yo insisto, cada una de las leyes o cada cosa que puedan hacer tiene que ser renegociada. Tener junta directiva nunca ha sido así como controlar el Congreso, nunca ha sido, pues no le pasó a Taracena, no le pasó a Chinchilla y no le va a pasar a Arzú. Es muchísimo más simbólico que otra cosa. No digo que sea una minucia, pero es mucho más simbólico en este proceso, y como que decirle a los diputados, nos están amenazando y tenemos que defendernos con fuerza. Y sí se compraron ese discurso, pero que dentro de las negociaciones estaban sugerencias a, mira, tú, digamos, es posible que eventualmente en este año no estés, y eso resta credibilidad a la hora de poder asegurar los acuerdos que estás haciendo tú como gran articulador. Yo creo que hay una parte importante y es verlo, ¿dónde grabó el video? O sea, lo grabó en el Congreso, no lo grabó afuera. O sea, te quiero decir, digamos que si realmente él se hubiera visto en algún momento fuera, no hubiera hecho todo lo que hizo, porque yo creo que filtrar un audio me parece que es sumamente práctico y útil para verte como un articulador. Tenemos que ir a corte y los quiero dejar con una pregunta, un argumento que presentaste, Daniel, que me pareció muy interesante y es, todos los diputados están pensando en su reelección. Eso es lo normal, la decisión que se haya tomado. Y segundo, Raúl, a la segunda planilla se le llamaba en corridos parlamentarios la planilla de la UNI, porque hiciste mención de que pudieron haber hecho algo mejor o mostrar más fuerza, pero no lo hicieron. También se les puede revertir el no mostrar fuerza, porque podrían leerse como mostraron debilidad. Cuando regresemos, discutamos estos puntos, el hashtag para esta noche es numeral SFReelección con 90 votos, gana la planilla 1, en la presidencia del Congreso, el diputado Álvaro Garzú, hijo. Regresamos. El hashtag para esta noche es numeral SFReelección. La planilla ganadora fue la número uno, dirigida en este caso a la cabeza de la planilla 1. Sigue entonces como presidente del Congreso el diputado Álvaro Garzú. Y hubo algunos cambios dentro de la planilla. Sigue también algunos, el diputado Estuardo Galdámez sigue también ahí. Y también sigue el diputado Felipe Alejos. Raúl, yo te decía, dejaba con la pregunta que tu argumento había sido que no salieron con lo mejor en la planilla 2 los de UNE. Y decías, no mostraron fuerza. Pero eso también puede voltearse y decir, es un signo de debilidad de la UNE. O por lo menos no quieren mostrarse. Yo lo que creo es que, digamos, la UNE no se ha logrado reponer políticamente de lo que fue su implicación y todo el proceso que han llevado. De hecho, en torno a si debió haber existido una cancelación del partido o no, tampoco está muy claro el proceso. Y yo creo que la UNE a partir de eso ha escondido quién es dentro del legislativo. Y obviamente el tener una oposición y contar con los votos que tiene, pues obviamente es un factor importante en este proceso. Es decir, digamos, ¿qué quiere hacer la UNE en torno a la oposición? ¿Quiere pasar en blanco este año y el próximo año empezar ahí a reeditar algunos frutos o algunos activos que pueda tener electorales? Entonces, ahí es donde yo creo que quizás no sacaron su mejor carta, quizás pudieron haber hecho mucho más en un proceso de elección de junta directiva. Y creo que ahí, creo que adolece justamente el no poder concretar más votos de los que tuvieron. Pero sí pudieron haberlo hecho. Así es, yo creo que sí lo pudieron haber hecho. Creo que no hubiera estado mal hacerlo, ¿verdad? Creo que un poco Daniel dice, bueno, en torno a realmente lo hubieran querido, lo hubieran podido. Yo creo que era un buen momento para despejar ciertas dudas en torno, por lo menos, de algunos de sus integrantes. Y yo creo que si algo se ha denotado en este Congreso, y bien tú lo mencionabas con la, digamos, con la atomización, es que casi que estamos hablando de las personas en torno a quienes están y quienes no están en ese pacto de corruptos. ¿Pensando en reelección, Daniel? Digamos, el incentivo que tiene el diputado, cuando estás en un Congreso atomizado, además, el incentivo que tiene el diputado es pensar en cómo se va a reelegir. Estamos en 2018. Eso cambia completamente las circunstancias. Y sobre todo, vamos a tener unas elecciones un poquito adelantadas en 2019. Entonces, al final, tú eres un diputado y te has pasado este mes en estas de la Junta Directiva, tampoco has avanzado gran cosa. Ya teniendo en cuenta que es año donde hay mundial, que no es ninguna tontería y que se paraliza bastante las cuestiones, el descanso y demás, tampoco es como que te quede mucho tiempo para empezar a negociar dónde te vas a ir a partir de 2019. Y en 2019 tenemos que ya pueden moverse a otros partidos políticos. En teoría, sí. En teoría, sí. Se abre la posibilidad. Y, digamos, ya vimos lo que pasó cuando se abrió las posibilidades, se cambió todo el mundo, se cerró. Esas cosas pasan porque se cuecen durante mucho tiempo. Entonces, esta negociación de dónde me voy a ir, qué puesto me das, dónde en la lista, qué distrito y ese tipo de cosas, se tienen que dar sobre todo en la segunda mitad de este año. Y eso hace muy difícil conseguir los votos en muchos sentidos. O sea, articular eso es algo bastante complicado. Más si los casos van a seguir y van a golpear el Congreso. Por eso yo decía que no es tan fácil, digamos, mover a toda esta gente y que yo siento que en enero y hoy les ha costado llegar a una junta directiva que en otras ocasiones, y solo hay que irse a la historia, en otras ocasiones ha sido mucho más fácil. Se han votado con muchísima más gente que 90. Sí, la junta directiva ha pasado sin pena ni gloria una elección. Pero este año sí fue... Puedes decir que no es nada, es algo. Y sobre todo simbólicamente y el hecho de que hayan reeditado el bloque es mostrar fuerza. Pero no es la panacea, no es como que ya controlan el Congreso. No, no funciona así. Estás hablando de medio año, después de medio año, después de todos los eventos mundiales que quitan la tensión en la política, regresamos a la realidad después de medio año, y ahí empieza la preocupación de todos los diputados. ¿Dónde voy a estar para la elección? Y también quiénes se van a lanzar. Y ahí es donde tiene sentido que le estén reclamando a la UNE que no hizo gran cosa, porque la UNE es el único de esos partidos que tiene un aparato que pudiese ofrecerle algo a posibles futuros tránsfugas. Y esa, Raúl, se hace en cierta manera algo que parecería debilidad de UNE. Se espera, se agazapa y aquí se esconde un poco. Porque después de medio año sale como la novia atractiva para la mayoría de gente que se quiere reelegir. Alcaldes estoy incluyendo aquí, estoy incluyendo corporaciones, estoy incluyendo diputados, no solamente una presidencia, sino todo el parámetro y toda la jerarquía política que tenemos de elección para 2019. Yo creo que, obviamente, a partir de la elección de fiscal general, creo que el único incentivo que queda va a ser el tema de la ley electoral. Una vez no se toque o no se llegue a la temporalidad de la ley electoral, creo que las cosas van a marchar mucho más tranquilas. Pero yo hay algo que no comparto contigo, Daniel, y es que imagínate lograr 90 votos sin tener el aceite que lubrica, que es el presupuesto. Es decir, ¿con qué incentivos podías haber negociado tú con los demás diputados los 90 votos si ya no tienes que repartir con el tema del presupuesto? Pero no sería la fiscal general el mismo caso. ¿Por qué dices que no tienes el presupuesto? Porque ya lo aprobaste. Y el presupuesto ya lo aprobaste. Y entonces, de hecho, no se aprobó. No, 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 no se aprobó. Ese fue el punto. Estos mismos fueron los que no llegaron a aprobar el presupuesto y eso mostraba que no era tan fácil llegar a acuerdos entre ellos. Pero volver a juntar 90 votos en un momento en el que la discusión presupuestaria es ajena. Es decir, el año pasado tenías el incentivo, no lograste los votos, pero ahora lo lograste. Lo que sí tienes es una actitud anuente del Ejecutivo. Eso sí. Así es. El presupuesto puede ser el mismo, pero, por ejemplo, cámbiame y ponme a alguien mal mío en el viceministerio X. Que no me digas que no ha pasado. Ha pasado. Pero no en este momento. Ojo con eso. Ese proceso ya pasó. O sea, lo que te trato de decir, no quiero decir que no pase. Pero juntar 90 en febrero, creo que no es un crédito. Ha sido un proceso de convencimiento, pero sobre todo creo yo, porque la contraparte, ya que la UNE no se lo jugó todo, no tenía mucho que ofrecer. Entonces, a un diputado que dice, ¿tú qué me ofreces? Nada. Y del otro lado tampoco. Bueno, el otro lado es el acuerdo de antes. Y si ha habido ciertas cosas que se han ofrecido. Así es. Es la protección un ofrecimiento, o seguirá siendo aún la protección. ¿Qué protección? No sé, que venga el miedo de haberlo lanzado. El mismo Felipe decía, aquí usted los que ya saben, los que tienen contra nosotros. No decía quién, pero se infiere que hay un ataque contra ellos. y haber levantado ese miedo de un ataque posible, esta junta directiva los defiende y los vamos a defender. El audio es muy significativo de eso. El audio es muy significativo de que, o sea, vamos a ver, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuándo es cuando tienes que intentar mostrarte más fuerte? Pues cuando quieres remontar el partido, por ejemplo. Vas perdiendo y vamos, muchach, y vamos adelante. No te tiras a llorar y dices, esto está perdido. Ya terminó todo, aquí perdimos. Por cierto, es lo que hace la izquierda guatemalteca. Cada vez que pasa algo, tienes buena parte de la izquierda guatemalteca llorando, ya perdimos todo. Por eso la izquierda guatemalteca tiene pocos visos de ganar una elección en el futuro. Y este país, lo decía yo antes en Twitter, este país es de derechas y la esperanza es la derecha. O sea, no puede ser una izquierda que se autoflagela constantemente cada vez que pasa algo que no les gusta. Sí, en ese momento donde tienes que... No veo una izquierda que se sienta autoderrotada ni autoflagelando. Si te refieres a Joviel Acevedo... No, no, no. Me refiero a la denominada sociedad civil, a ONGs, a gente que puede llevar así... Y que siempre tienen una voz pública. Como dijo alguien, puede ser cuatro o cinco gatos, pero con micrófono. Y entonces tienen esa... van a empezar esa lucha contra la Junta Directiva del Congreso. No sé cuánto éxito tendrán, pero por lo menos lo harán. Bueno, todos estos movimientos... Y es que por eso no es menor el golpe que le da la CC el lunes. Lo decíamos en el programa el lunes. Yo, pase lo que pase, y lo más probable era que se reeditase la Junta Directiva, sigue siendo un cuentazo la Junta Directiva. O sea, lo es. Lo es simbólicamente, lo es políticamente. Se paró, pero tiene humorado. Sí, no, claro. Es un golpe importante. Porque obligó a renegociar, obligó a ver hasta qué punto, a intentar jalarlos de alguna manera y a moverlos. Dio la posibilidad de que hubiese presiones externas. Y sobre todo, se muestra la población. Mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. Mira cómo están jugando. Y yo creo que eso desgasta y desgasta a Congreso. ¿Cuál debería ser el movimiento ahora de Sociedad Civil, Raúl? Si se puede por lo menos mencionar dos, tres ideas con relación. ¿Cuál es lo siguiente? Congreso ya hizo sus movimientos. CC también. Y creo que sí sigue MP y a favor o en contra. No importa. Ahora hay pacto de corruptos, hay pacto de terroristas como la gente. Se dividió la cosa. Pero nadie que esté en ese pacto, ciudadanos, ¿cuál debe ser el siguiente pacto? ¿O los siguientes pasos? Fíjate que yo creo que, y comparto en este punto con Daniel el tema de lo simbólico. Creo que el hecho de por dónde negoció el presidente esta junta directiva, es decir, dónde se fueron a juntar, dónde se vieron, es un primer elemento que nos señala el camino. Es decir, la otra situación, levantar ese nacionalismo a través de las famosas corbatas. Y luego hay otro punto importante, que es el que vamos a tocar después, que es el tema de Joviel. Y si tú ves, una primera declaración del presidente tiene que ver con el tema de ensalzar, digamos, su ejecución presupuestaria versus la ejecución del Ministerio Público. Y luego, dar por ganada una batalla con Joviel, luciéndose él como un excelente negociador y como alguien que no ha permitido, de alguna manera, como con otros gobiernos, lo que ha pasado con Joviel. Es decir, digamos, cuando uno junta todos los escenarios, empieza a ver esa demostración de fuerza, uno, del Ejecutivo y dos, del Legislativo, con todo este proceso. Y creo, contestando lo que tú dices en el tema de sociedad civil, creo que el mayor reto es desmarcarse de la lucha ideológica. Creo que si se va sociedad civil con ese discurso de que esto es un tema de izquierdas y derechas, cuando para mí es un tema de democracias y autoritarismos, creo que esa es el gran reto, ¿no? ¿Cuál serían los siguientes pasos, Daniel? Si es que hay. Digamos, ya por lo menos hoy hubo un primer paso de decir, vamos a estar frente a esto. Y segundo, ¿se fortaleció el presidente? ¿El presidente? Sí. No. Digo, digo, el Ejecutivo. No creo. Con esta, digamos, Álvaro Arzú, sí, pero el presidente. El presidente en todo esto está jugando un papel de convidado de piedra. Y le voy a, hay que decirlo, incluso ante las bases del propio presidente, las pocas que pueda tener, ese abracito con Joviel pesa mucho. Y no creo que eso sea algo muy bueno para su imagen. Podrá haber sido parte de una negociación, porque estas cosas no pasan por casualidad. Y es bastante simbólico que haya hecho eso el mismo día que estaba pasando lo que estaba pasando en el Congreso. Pero, en todo esto, es como que la sensación constante que el presidente está jugando el juego que Álvaro Arzú, padre, obviamente, quiere que juegue. Y yo creo que esa, sea verdad o sea mentira, esa imagen le desgasta aún más a un presidente que tiene, que está increíblemente desgastado. Sigamos discutiendo esto de la imagen, poderosa versus la imagen debilitada, digo poderosa de Arzú, papá, en este caso, y la del presidente, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, los dejo con este punto que a mí me parece fundamental, porque la pregunta es, y de varios sectores, entonces, ¿quién dirige el país? Ahí, esa pregunta fundamental es Arzú, es Joviel, es quién, ¿verdad? Cuando regresemos. La etiqueta de esta noche es numeral SF reelección, la reelección de la planilla número uno en el Congreso con 90 votos, 92 tuvo en la elección anterior, numeral SF reelección, pero antes de continuar, vamos a, con nuestro director, Haroldo Sánchez, para ver qué nos tienen preparado en Sin Reservas. Buenas noches, Estuardo Zapeta, esta noche vamos a reflexionar sobre aquellos pensamientos que nos acercan a esa Guatemala llena de belleza y esperanza, un reportaje especial sobre el único proyecto gratuito en el país que une adultos sobrevivientes de violencia sexual, una comunidad de valientes que busca la restauración personal y al cierre, el aceite de palma es un producto ambientalmente seguro y amigable con las comunidades de Alta Verapaz. Luego de Sin Filtro, todo esto y más, los esperamos. Así que después de Sin Filtro, sigue Sin Reservas con nuestro director, Haroldo Sánchez. Los dejaba con una pregunta acerca de quién se fortalece y quién se debilita aquí. Decías, Daniel, el alcalde Álvaro Arzú. Como el gran estratega, el gran articulador, volver a poner ahí a su hijo tiene un valor simbólico muy importante porque insistimos en lo que dijimos en su momento cuando se formó esta junta directiva. Es un partido de un solo diputado y no es un diputado senior ni creo que especialmente habilidoso, muy joven. no es porque él fue capaz de articular, el que está articulando es de fuera y ese es papá Arzú. ¿Quién se fortalece? Debilita. Y por otro lado, en la inversa, debilita. Y Felipe Alejos, ¿cómo queda en todo esto? Yo creo que es evidente el tema Arzú, pero también hay que decir que de todos los partidos que tú ves en la junta directiva, es el único que tiene un capital político, digamos, fuerte, que no es para menos el tema de la alcaldía de la capital, que eso le genera, digamos... Aunque sea solo un diputado. Así es. O sea, yo creo que esa parte, que ese capital político, él lo tiene, lo ha conservado y prueba de idos que ha sido reelecto. Y ahondan lo que yo estoy diciendo, o sea, no es la razón dentro del Congreso, sino que la razón fuera del Congreso. O sea, esa parte, digamos, que estamos claros que la compartimos. Yo creo que el caso de Alejos, creo que él se mantiene, digamos, todavía empatado en la situación de que vuelve a ser vicepresidente, que tampoco es poca cosa. Me parece que si él hubiera querido dar otro tipo de avisos, no estaría en la junta directiva. Me parece que el mensaje que él grabó, creo que es, aparte de que es muy malo, creo que el problema grave es el mensaje que está dando a la institucionalidad política. Creo que eso es sumamente grave, pero sin embargo, él va a quedar ahí. Yo creo que el gran crédito es que fue un articulador, creo que es un mal orador, creo que tampoco tiene un capital político fuerte y creo que su meta adentro será conservar la unidad. En el mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Que cuando se puso delante del video. Así es. Ese es el filipado que queremos ver, hombre, no queremos ver el de la cámara. El que se mueve mejor, creo yo, en la media cancha articulando, creo yo, esfuerzos. Pero, dice Daniel hoy en Twitter, en Twitter dijiste, ¿verdad? Me puse la corbata que me puse. Sí, claro. Porque a mí nadie me va a decir qué corbata voy a usar. Me están reclamando ponerla. Los tuiteros. Que yo creo que ahonda un poquito en... entiendo lo que estaba diciendo Raúl. El discurso este nacionalista de estamos defendiendo las instituciones frente a un golpe cuando están votando en la junta directiva, no pasa nada, tampoco es gran cosa, no es a ese nivel, digamos. Creo que es muy irresponsable porque tensa innecesariamente el ambiente político. Yo por eso yo dije, me voy a poner mi corbata azul porque me da la gana y porque nadie se puede robar una simbología que es... Ya me van a decir es celeste. En España decimos azul marino a esto. Por eso yo digo azul. Pero, al final creo que es intentar envolverse en la bandera y considerar que tú eres Guatemala y que alguien te está atacando y querer jalarse a todos. Precisamente siempre tenemos nuestra bandera aquí atrás. Yo creo que es un poco irresponsable intentar hacer eso y creo que hay que tratarlo con bastante más normalidad. Sobre todo porque el problema es de Filipao. El problema es de él. O sea, él tiene un caso penal y a partir del caso penal monta este discurso de que, no sé, el golpe blanco... No lo monta, se sube a un discurso, hace copy-paste de un discurso que viene ya de un tiempo y que ha desarrollado Valdetti o Topérez y demás, pero lo hace así como de la noche a la mañana porque tiene un caso personal. No puedes utilizar el nombre de Guatemala, no puedes utilizar los sentimientos patrios e incluso los miedos que puede tener una parte de la población para protegerte a ti. Es irresponsable. Es irresponsable. Este, el caso de Felipe Alejo, porque todavía esto sigue bajo una investigación. Hoy precisamente pasó el caso de Villati que fue interesante porque la recomendación a la Suprema fue que hay pocas bases como para quitarle el antejuicio. Vamos a ver qué decide los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y esto va por el lado del expartido líder. Y entran muchos diputados también. Todavía tenemos muchos casos de ver paradiputados. Yo creo que la última vez que coincidimos con Raúl hablamos del caso de Rabé que también el juez pesquisador había dicho no levantarle el antejuicio y hacíamos ese cuestionamiento qué va a pasar cuando pase a CSJ. El escenario está abierto. Es el escenario que tenemos. ¿Hace esto también más difícil la elección o por lo menos la selección que se muestre al presidente del jefe del ministerio o jefe o jefa del ministerio público y fiscal general? Yo creo que sí. Yo creo que imagínate tú un Congreso ya votando digamos por lo que ha elegido creo que va a ser va a ser complicado el escenario. Creo que me parece que vamos a ver muchos discursos muy fuertes y ahí es donde creo que es simbólico el tema de Alejos me parece que hay que preguntarse por qué un diputado puede lograr tres vicepresidencias en un Congreso yo creo que esa parte es fundamental para tratar de entender cómo se mantiene y qué lo mantiene porque tampoco es el gran líder nacional capaz de girar o hacer ver la masa es decir entonces algo tiene que hace o que le permite lubricar y aceitar adentro del legislativo entonces a partir de ahí digamos hay que valorar digamos en su dimensión ya sea mala o sea buena esa capacidad que tiene y creo yo que en términos de la elección de fiscal general imagínate tú cuando esté la junta directiva de pie juramentando haciendo la elección yo creo que ahí va a ser interesante una de las preocupaciones de los tuiteros es precisamente qué va a pasar en la elección del MP del fiscal general hace más difícil esta junta directiva es una propuesta de al final comisión de postulación de los decanos ahí está también el presidente los decanos de las universidades del colegio y están las representaciones pero eso es una dinámica distinta pero tiene que digamos en cierto momento va a llegar a congreso esta discusión qué presión por lo menos puede ejercer congreso en la elección el que la persona a presionar es el presidente que es en última instancia el que va a elegir de la lista que van a plantear pero ya está qué más se puede hacer la presión va a llegar desde embajada sociedad civil opinión pública como quieran ustedes llamarlo pero al final el verdaderamente importante en elecciones fiscales se llama presidente jimmy morales esa es la persona va a tener la terna y a partir de eso va a decidir quién es pero el punto fundamental es a quién van a elegir para esa terna yo creo que se van a respetar los parámetros que ya han puesto yo creo que esa es una parte fundamental e importante que le hagan heredado parámetros un poco extraños porque ahora necesitan una carta del procurador de los derechos humanos pero eso se aprobó eso es lo que el procurador propuso propuso no sé si se ha aprobado eso habrá que ver el barámetro son cinco puntos en términos de creo que la calidad moral creo que se ha entendido mal pero se ha entendido mal porque es un proceso administrativo que tiene la verdad es que también ponerle esa clase de nombres es un proceso administrativo que lleva a PDH de si hay algún tipo de denuncia en términos de violaciones a los derechos humanos de cada una de esas personas pero solvencia de PDH es algo así es una solvencia de PDH sería lo mejor eso llamarlo no sé qué moral ético y moral es una forma de adornar un título que lo has dicho muy bien solvencia emitida por el PDH de que con ellos no tienen ningún proceso abierto de violación a los derechos humanos pero una vez más tampoco o sea importan los criterios importa cómo se va a evaluar pero muy famosamente las comisiones de postulación las puntuaciones no vinculan de forma directa con la elección de las personas entonces creo que va a haber una suficiente gama de profesionales más o menos a favor porque esa va a ser la gran cuestión que va a estar sobre la mesa de la lucha contra la corrupción tal y como se ha llevado a cabo hasta ahora y Jimmy Morales es el que tiene la última palabra la última palabra para elegir a uno o a otro y el Congreso ahí no va a decir absolutamente nada a no ser que sea a través de presiones políticas que no tienen que ver con el Congreso en sí mismo sino con decías 90 votos es bastante es un logro pero también 55 50 y pico que sacó la otra la otra la otra cuando se le hace se le daba fue organizada en tan poco tiempo y no tuvo los parámetros de negociación que ya la otra traía desde antes de la de la elección quiero proyectarme un poquito hacia adelante antes del corte y dejarlos con la pregunta de y proyectarme me refiero a un año alguna posibilidad de que estos que están en la planilla 2 participen en una planilla para el 2000 la junta directiva 2019 los dejo con les dejo con ese pensamiento vamos a corte regresamos si están lejos y Número SF, reelección, la elección del Congreso, la elección de la Junta Directiva del Congreso y a la cabeza en la presidencia del Congreso fue reelecto, porque fue una reelección, el diputado Álvaro Garzú, hijo, y pues varios cambios que hubo en esta planilla porque la CC en cierta manera así lo determinó y aunque hubo una discusión inicial de qué realmente había dicho la CC, al final solo ha habido un caso hoy en la tarde que lo presentó Prensa Libre de si uno de los de esta planilla es también secretario provisional de un comité por formación de partido político. Esa discusión creo que la vamos a estar llevando mañana, hay que ver qué dice la normativa, qué dice la ley en ese caso. Pero yo proyectando un poquito adelante, antes de entrar a Joviel Acevedo rápidamente, es que estamos viendo, estamos previendo que Junta Directiva del 2019 va a estar todavía más interesante, entonces por lo menos nos va a preocupar más. Pero cómo puedes esperar que veamos hasta 2019 con la que está pasando ahora, Estuardo, lo que va a pasar en los próximos meses en términos de persecución penal y en términos de capacidad de liderazgos de aglutinar o no a los diputados en términos de las negociaciones para qué va a pasar en 2019 cuando haya puerta abierta para el transfugismo, yo no me atrevería a prever absolutamente nada en ese escenario. Es que imagínate lo que puede pasar. Ni consolidación de bloques, ni consolidación de partidos. No, para nada. De consolidación de bloques, para nada. ¿Cómo se va a haber afectado por futuros casos la UNE, por ejemplo, como partido? ¿Cómo...? O sea, hay que resolver, por ejemplo, el tema de Orlando Blanco, que habíamos hablado antes, ¿no? Y que va a afectar directamente a las finanzas del partido o al sistema financiero del partido que creo que si eso avanza, el Tribunal Supremo Electoral deberá revisar o volver a investigar ciertas cuestiones sobre la UNE. ¿Qué va a pasar...? Ahí estás diciendo que casi eliminaría. ¿Qué va a pasar con el BFCN? No lo sé. No lo sé. ¿Qué va a pasar con los liderazgos de la UNE? ¿Qué va a pasar con los liderazgos del FCN? ¿Qué va a pasar con el liderazgo hoy de Arzú cuando se vea su caso? ¿O potenciales nuevos casos que puedan afectar al alcalde? Demasiadas preguntas que, sinceramente... Pero, por lo menos, ya hacen las preguntas. Yo creo que está bien. Javier Hernández regresó a Junta Directiva del... Estaba propuesto, se le dijo hoy una vez no, él dijo que no iba a participar. Ahora está en Junta Directiva. ¿Verdad? Y Galdámez regresa. ¿FCN se consolida a partir de la participación en esta Junta Directiva, Raúl? Yo lo que creo es que el FCN es un animal político raro. Es decir, está conformado por una serie de cabezas y está pegado a la fuerza. Me parece que una vez los diputados no tienen incentivos, no se unen. Yo creo que ha sido una bancada que ni el propio presidente ha podido mover, ni tampoco creo que a lo interno lo hayan logrado. Me parece que están muy divididos. Creo que no es una victoria de FCN. Como bien lo hemos dicho, creo que es más una victoria del alcalde de Arzú. Creo que eso, creo que hay que reconocer esa parte. Y que creo que no es malo. Yo creo que esa parte, esa oportunidad, es importante también que se dé en democracia, justamente para que cada quien pueda verificar qué es y qué se va a hacer al respecto. Es decir, ahora lo que hay que discutir es el tema de la agenda. A mí sí me pareció, digamos, sumamente extraño que para la otra planilla hasta se hablaba de aprobación de matrimonio entre personas del mismo sexo, se hablaba del tema de aborto. Y decía, bueno, ¿por qué estos temas? Que hoy volvieron a reclamarlo en el razonamiento de voto. Exacto, ¿no? ¿Por qué esos temas salen cuando ni siquiera ninguna de las dos está tratando esos temas de agenda? Es decir, ¿por qué el dominio público tiene que ser el tema del miedo? Ni agenda tiene. Así es. Entonces uno dice, ¿por qué este tema de la cultura del miedo se afana tanto en meternos en temas de discusión que ni siquiera están? Porque es la última estrategia y la única estrategia que queda. Es intentar alimentar los miedos irracionales, ensuciar el debate público, decir que todo es igual. O sea, el ejercicio de poner a una junta directiva, donde claramente hay dos personas de la UNE que votan el pacto de corruptos, pero hay que decirlo, son de menor rango que los que dirigieron a la UNE en ese cometido. Pero compararlo con una junta directiva donde está Galdámez, donde está Filipao, donde está el hijo de alguien que está acusado por Cicic, es un ejercicio tan inmoral al final. O sea, al final del día es como agarrar las evidencias, tirarlas por el barranco y que sea lo que Dios quiera. Y encima hay que compararlo con esas mentiras de que era una junta directiva pro matrimonio homosexual y aborto cuando había gente muy, muy conservadora ahí. Así es. Muy conservadora. O sea, es una mentira tan descarada. Y te sacan estas fotos que tienen así como una viñeta y te dicen, acusado de guerrillero. ¿De dónde ha sacado eso? Es el intento que viene sobre todo de las personas que están directamente involucradas con esta lucha contra la corrupción de mentir todo lo que se pueda, ensuciar todo lo que se pueda para poder salvar su pellejo, no para poder salvar el país. Esta gente no va a salvar el país jamás. Y no sabemos si se van a salvar ellos también. Lo van a tener bastante difícil. Lo van a tener muy difícil. Y precisamente cuando hablas del temor y del terror y de decir esto va a suceder, pasemos a Joviel Acevedo. Porque la amenaza era la paralización total del sistema educativo, de las clases para este año, de no tener un empleo de peticiones que se tenían hoy. Pero lo miramos curiosamente el mismo día que hay elección en el Congreso, reelección en el Congreso. ¿Casualidades de Joviel Acevedo saliendo de las calles, Raúl? No, para nada. Yo creo que el problema grande es que para eso sirva Joviel. A mí me preocupa grandemente que cada vez que se quiere recurrir a él es para generar esa situación de suspicacia, esa situación de ingobernabilidad, esa situación de caos. Y eso no es bueno. Y eso sí me parece una mala jugada. Yo creo que esa es una jugada muy chuca. Yo sí creo que esa es quizá de las peores que uno puede hacer. Sacar a alguien a las calles y sobre todo jugar con el engaño de la gente y el tiempo de la gente. Yo creo que eso es nefasto. Yo creo que este sistema político tan pernicioso y tan podrido ha permitido que Joviel sea una figura. Y eso no debe ser. Porque lo han utilizado todos al final. Ha sido como un comodín. Es un tonto útil al final del día. Bueno, no sé si tan tonto porque... O los tontos son los tontos útiles. Bueno, ha sido un instrumento. Él sabe qué clase de ventajas tiene. Sabe qué puede conseguir con esas ventajas para el sindicato y para su base. Y sobre todo para él. Y ha jugado de esa manera. Bueno, la palabra chuca toda su vida. Lo que es tremendo y es chocante. Y es algo a reflexionar. Es como las personas que defienden a Jimmy Morales, que tienen una base muy conservadora, miran a otro lado. Y no ven que está asociándose de esa manera y saliendo abrazado de Joviel Acevedo. Es como que ese pedazo de información, ese pedazo de evidencia no importa. O sea, están atacando la institucionalidad y golpe de Estado a nuestro presidente. Estos izquierdistas, míralo, está abrazado con Joviel Acevedo. Y míralo dentro. Es que la institucionalidad está abrazado con Joviel Acevedo. Lo pusiste en un tuit hoy. ¿Dónde está aquí la derecha y la izquierda si está abrazado con Joviel Acevedo? Lo pusiste en un tuit hoy. Decías que ver a la derecha... Bueno, a la derecha extrema. A la derecha extrema y Joviel Acevedo, pues en la misma línea. Y el mismo día no tiene precio. Para el resto está filipado. Así es. Yo creo que la parte quizás mucho más compleja es qué quiso hacer el presidente con esto. Es decir, ¿se quiere tener un éxito como lo dije antes? Es decir, ¿logré que no se pierdan días en el sistema educativo porque logré apaciguar a este monstruo? ¿O realmente lo que se está viendo es la parte que no dices no? Raúl, pero eso ya está arreglado. Así es. Es arregladísimo. El show... Así es. Hay que hacer el show. El show de entrar y luego salir y que lleven en volandas a Joviel. Todo eso es un show mediático. Es un show mediático. Así es. Está bien, la política es un show mediático. ¿Qué significa que Joviel ya no te vuelva a salir en el resto del año y la gente diga, bueno, hoy sí. No, hombre. Ya está abajo. ¿Me entiendes? La lógica tan absurda que maneja el Ejecutivo en ese tema. Las personas que son contrarias a Joviel, lo último que quieren hacer es verle salir contento y en volandas, alebrestado por los suyos, porque ha conseguido un nuevo acuerdo. Lo último. O sea, eso hace un daño a la imagen del presidente tremenda. Lo que pasa es que la tensión política la han llevado hasta tal punto que la parte que yo estoy convencido que no es muy grande, que es una pequeña parte de la opinión pública que cree que estamos a punto de convertirnos en Venezuela y que esto es una gran conspiración judio-masónica de la izquierda comunista, donde estamos mentidos absolutamente todos, aunque nos autodominemos de derecha, para que haya un golpe de Estado a Jimmy Morales está tan, tan, tan empecinada en esa idea paranoica que no veo una evidencia tan clara como que Jimmy Morales está de muy buenas con Joviel Acevedo. ¿Es Joviel el apoyo de las presidencias? Porque no es, esta no es la única, sino han sido muchas. Es que el ejemplo es Otto Pérez Molina. Pero es el apoyo de última instancia. Así es, yo creo que es tu última tarjeta que utilizas para mover gente. Pero eso lo hace muy caro. Pero ahora piensen algo, justamente cuánto nos va a costar en términos presupuestarios, ya estaba, digamos, el aumento para realmente hacerlo, o va a haber que trazar un espacio presupuestario, va a haber que ver de dónde se consigue la plata. Pero la otra parte también que hay que ver es, imagínate que hubiera estado en riesgo la elección de junta directiva que hubiera hecho Joviel. O sea, es uno de los grandes dilemas. Si realmente cuando ellos vieron ganado el asunto dijimos, ya, dejémoslo ahí. Ya estuvo, ya pasó, nos vamos todos a casa y todos felices y contentos. Porque quizás también esa muestra de choque tenía ese sentido. Pero sí, es correcto que vemos, que yo recuerde, por única vez, tal vez, digamos, la extrema derecha, como la llamaste, y Joviel en una misma línea. Tal vez no juntos, pero por lo menos en una dirección de Cielo o Apoyo. Por lo menos, hacia allá, porque siempre los mirábamos en sentidos opuestos. Hoy sí fue en el mismo sentido, que es una cosa rara para nosotros. Pero ahí estaba. Bueno, toda la bandera, la antorcha que esta izquierda, perdón, esta derecha extrema ha tomado. Bueno, es que no sé llamarlo derecha extrema, no sé si es derecha... Es que a mí, yo ni siquiera lo veo por el lado... Derecha reaccionaria, digamos, no sé. Esa manera de las lógicas informales y corruptas en las cuales se mueve la política en este país. Bueno, pero ahí hay gente, yo creo que sí hay gente que sinceramente cree que hay una conspiración de izquierdas contra el presidente. Seguro que sí. Y yo creo que hay que respetar esa parte. Que haya habido mecanismos de coordinación con Felipe Alejos, parece que también está bastante claro por el audio. Felipe Alejos sabía que gente afín iba a llegar y había una lista de invitados previamente ya diseñada y todo eso. Eso es un acarreo político. Y que le hacen muy a la planilla a la otra planilla. Acarreo no significa que te paguen necesariamente. Significa que coordinas el movimiento de personas con un fin político. Eso es un acarreo y eso claramente se produce ahí. Pero mucha de esa gente cree sinceramente que eso es así y no necesariamente son personas corruptas. Más bien, yo creo que son personas a las que los corruptos les están contando un cuento de terror y se lo están creyendo. Bueno, sigue la discusión en numeral SF de reelección. A mí me parece muy interesante que aún terminamos y sigue la discusión en Twitter y en las redes sociales. Yo quiero agradecerles su atención. Raúl, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Gracias. En numeral SF de reelección, usted saque sus conclusiones. Nosotros nos sintonizamos y nos miramos mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión